Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video especial donde tengo algo que contarles. Algo muy importante que hace un tiempo ya podría haberse considerado una realidad, pero quise esperar hasta el día de hoy, porque hoy es cuando realmente comienza. Les voy a contar. Hoy comienzo a estudiar Contabilidad General, que sería la segunda carrera que estudio. ¿Ya? ¿Cómo llegué a esto? Bueno, yo hace, en este año más o menos como por septiembre, que me dan mi título, que está ahí colgado, yo me gradué, me titulé de licenciado en Historia en la Universidad de Diego Portales. ¿Ya? Yo, lo que quedó de ese año, el 2012, el 2013 y el 2014, intenté buscar trabajo con eso. En museo, en pre-universitario, a través de profesores, de conocidos, incluso intenté publicar un artículo en base a mi tesis en la Academia Humanismo Cristiano y no fue aprobado. Bueno, dije yo, ya tiré la toalla, al 2015 ya había tirado la toalla. ¿Y qué hice entre medio? Bueno, entre medio mi papá es contador y le había dado, tiene Parkinson. Y no el Parkinson como que uno tiritas, no, sino el otro, que es como uno que se pone rígido, cada cierto tiempo se pone rígido, que no puede caminar, no puede moverse, no puede hacer nada. Y como necesitaba a alguien que le ayudara, bueno, me dio a mí que yo le empezara a ayudar, y de a poco me fui introduciendo lo que era su trabajo. Y aprendí a hacer muchas cosas de lo que él hacía. Muchos días, yo manejo muchas. Y con el tiempo, el año pasado, yo pensándolo, dije, ¿sabes qué? Aquí yo encontré un sustento económico. Puedo estudiar esto, sacarle provecho, con eso tratar de subsistir, y la historia, bueno, será mi hobby, será mi pasatiempo, será algo que nunca voy a tratar de dejar porque es algo que me apasiona y me gusta. Yo creo que es como, no sé, mi parada es como la del músico, la del artista, que le gusta lo que hace, pero tiene que hacer otra cosa para que le dé de comer. Es como es. Bueno, después de tres años trabajando con mi papá, dije el año pasado, mira, ¿sabes qué? Voy a estudiar con telegeneral porque aquí encontré algo que me pueda dar de comer. Punto. Igual me gusta, en cierto sentido, no es lo que más me gusta, pero igual me gusta, tengo dedos para el piano, creo, y de aquí puedo sacar algo, ¿ya? Aparte que, bueno, mi papá me puede ayudar a empezar a trabajar y todo ese cuento ya, con una cuestión de clientela y en fin. Y eso es lo que voy a empezar hoy día. Hoy voy a empezar las clases. El día voy a ir a clases. A eso. Hasta me compré esta mochila. Mirá, es la mochila de... Claro, si vamos a clases, hay que ir a clases con estilo, ¿vos cacháis? Bueno, ¿por qué les cuento esto? Más que contarle algo de mi vida personal, es por el hecho de que, obviamente, sigo trabajando para mi viejo, sigo teniendo trabajo casi todos los días, pero también voy a estudiar, y estudiar muchos días. Y quizás van a ver esos típicos periodos de exámenes, o de semanas enteras que hay que estudiar o hacer trabajo, y no, típico. Lo típico, si yo ya pasé por esto una vez, yo ya me imagino a lo que voy. Pero voy a tener menos tiempo, así que lo más seguro es que tenga menos tiempo para subir cosas a este canal, ¿ya? Y no se extrañen. Si yo empiezan a ver... Ahora, ahora no sé qué tanto, porque ahora la mayoría de las cosas que todavía se van a empezar a publicar, todavía son cosas producto de semanas anteriores, ¿eh? Hay cosas que están subidas hace una o dos semanas, que de a poco van a empezar a aparecer. Pero de repente, no sé, en una o dos semanas más, o a medida de que empiece como a hacer cuestiones, que me empiezan a demandar tiempo, tareas, deber, exámenes, en fin, a medida de que eso empiece a pasar, puede que empiece a bajar la cantidad de cosas que suba, ¿ya? Y igual voy a hacer un esfuerzo por mantener algunas secciones. Por ejemplo, noches de cocina, que es como lo más fácil de grabar para mí, porque hablar frente a la cámara de algún tema. Si no me andas en temas, no voy a hablar, obviamente. Pero va a ser por eso, más que nada. Y no sé, bueno, las cosas de juegos que subo voy a tener que ver. Igual yo tengo clases en la tarde, tarde tirada hacia la noche. Como que en el día tengo supuestamente libre, pero típico que tengo que trabajar. Entonces, igual hay días que tengo que trabajar. A lo mejor hay días que no tengo nada que hacer. A lo mejor hay días que voy a tener mucho trabajo. Pero la parte pesada del trabajo de mi papá se viene ahora en abril y mayo. Después de eso yo creo que voy a tener más tiempo, no sé. Pero por el momento, bueno, vamos a ver cómo van las cosas. Eso quería contarles. Cuídense que estén bien. Nos vemos. Adiós. Adiós.